La violencia La violencia, nunca la respuesta han dicho voces decentes. Voces que tienen la mejor intención pero que quizás nunca han tenido rabia en sus puños que a su vez sortean carencias. Voces que quizás no encarnan en sus cuerpos el látigo del castigo físico o el invisible, ese que te nutre de vergüenza por ser quien eres. La violencia, nunca la respuesta, dicen también quienes nunca tomaron un libro de historia y descubrieron que los vencedores cortaron cabezas para lograr sus cometidos justos o injustos. La violencia, nunca la respuesta, dice quien nunca ha sido una tetera a punto de ebullición, a quien nunca se le ha rebalsado el vaso del colmo, de lo inaudito, de lo insoportable y degenerado. Por otro lado, la violencia, nunca la respuesta, puede ser una frase sabia y amorosa, tierna y empática cuando quien lo aplica el Estado y quienes han dominado y escrito la historia, las leyes y la moral a su medida. Nuestros cuerpos son emisores y receptores de violencia, somos víctimas y victimarios, somos seres ambivalentes y contradictorios, sufrimos y hacemos sufrir por acción u omisión. En esta semana barroca llena de violencias policiales, simbólicas e institucionales, hablaremos de este tema porque solo veo violencia cuando miro tus fucking ojos. ¡Bienvenido, espero que necesidad! Bueno, para contextualizar a la gente, porque hay gente que no lo sabe, pero aquella canción de una banda llamada Psycho, que era conocida por una teleserie, que no me acuerdo cuál era, que decía solo veo inocencia en tus ojos, en realidad decía solo veo violencia. ¿Cómo la hay ahí, Paola Molina? ¿Cómo estás tú? Bueno, acá comiendo fruto seco, comiéndome mi cranberry, contra la cittitis, hace años que no tengo cittitis, pero una nunca sabe. Y almendrita. Muy bien. Yo me serví una copita de vino, un vinito que tenía creo del último programa quizás que hicimos, así que está medio picado. Pero ese esquema me lo voy a tomar. Bueno. Total, en el fondo es vinagre, en que el vinagre no hace mal en sus medidas juntas. Estoy de acuerdo. En exceso se hace mal, pero ¿por qué no? Este igual, es que este es de mi botella en exportación regalón, que va en la mitad, pero igual lo tengo hace tiempo. ¿Cuánto dura la exportación abierta esto? Yo creo que es de Urán. El vino chileno es bueno en todo su formato. Hasta el vino en caja me han dicho que es bueno. Es que la única hueá buena que tiene este país es el vino. Es lo único, como por dos lucas te tomáis un buen vino. ¿Qué es lo único orgullo que tengo? Buen vino barato. Buen vino barato. Yo creo que esas hueá así, no sé, un Carmen en otro país te lo venden caro. Estoy segura. Sí, pues. Acá el vino gato está regalado, pues, para afuera. Imagínate. Seis lujas. Seis lujas. Vamos a sacar los lentes, por eso. Me he enseñado los de la pantalla. Oye, ¿cómo está ahí? ¿Qué piensas de esta oleada de violencia? Comencemos por eso, un poco de actualidad. Sí, pues, porque vamos a hacer la violencia justamente porque hay ambiente. Hay ambiente, ¿sabí? Hay un contexto que avala nuestra decisión. No, y aparte, venimos como de los últimos tres días, han sido un exceso de información. Estamos en los días barrocos, que es como ya saturados, estábamos saturados. Bueno, tenemos un tema de la pedofilia. La gente en Chile se está muriendo de coronavirus y de hambre. Está el estallido social gringo, que me da un poquito de celos igual. Un poquito, yo quiero decir. Creo que a todos nos dan ganas de salir a ver. Pero claro, nosotros tenemos el sistema de salud colapsado, no podemos arriesgarnos. No somos como los gringos, que igual tienen los hospitales que en la zona. No, la gente está en la sala ya. Y me dicen, pero todavía unos conches, su madre, se fueron del planeta. Entonces, imagínate tú. ¿Para dónde se fueron al final? Yo me perdí todo el cagüín espacial. Sí, no sé dónde chuchas se fueron. ¿Y para qué chuchas se fueron también? Como que... Lo hubo asegurado. Llegaron a la estación espacial nomás. Espérate, voy a dejar de mascar. Este, el último, cranberry que me comó. Ah, arándano, arándano. Ah, viste, se fueron a la estación espacial internacional, nos cuenta aquí Martín. Qué heavy, igual estar en el universo, alone, totalmente solo. O sea, deberíamos mandarle el capítulo pasado del podcast de orbitar la soledad. Esos son los buenos que hay que invitar para hablar de la soledad. En vez de habitar la soledad, orbitar la soledad. Ah, mira, acá el Martín nos dice que era para probar el cohete nomás. Viste, todo es una tontera. Yo creo que están ahí desviando atención. Oye, no, yo quería decir, los gringos, el sistema de salud, no, ni me acuerdo qué va a pasar con lo de los mamáqueros, pero esos guanas existen hasta lo yo. Onda, en Caleta de Sentidos tienen menos beneficios que nosotros, incluso. O sea, ¿peores que Chile? Peores. Pero igual las instalaciones son mejores. Yo no creo que los hospitales públicos sean como los de acá. Yo no estaría muy segura. Es que además no tienen cobertura, ¿cachai? Como que, no sé si tienen acá como que uno tiene el bifonasa, categoría, ¿cómo se llama? No sé, ¿de? Allá como que no tienen esa hueá, ¿cachai? No, pues acá es el A. El A es indigente. ¿Ah, el A es indigente? Sí. Que yo por muchos años he sido el A. Ahora, como te obligan a imponer la devolución de impuestos, creo que ya no soy el A. Ya, bueno, pero en el fondo, según yo tengo entendido, ellos no tienen eso, como que no tienen salud. De hecho, no tienen postnatal, hay un montón de huás que como que no han avanzado. Sí, se hacen nomás los que tienen la vida solucionada porque, no sé, bueno, tienen huafleras. Sí, pues los gringos tienen otro tipo de pobreza, la pobreza del primer mundo, no tiene un paralelo tan marcado. De hecho, la serie esa, Tiger King, la serie documental, eran pobreza de Estados Unidos, pero no es tan homologable. Es que es distinta porque yo creo que tienen más espacio, como acá está todo centralizado, la pobreza es como o rural o como en la periferia de la gran ciudad. Claro, pero como el hacinamiento. Claro, pero allá tienen ciudades enteras que son pobres, ¿cachai? Onda, Detroit, bueno, Baltimore, que debe ser como un distrito, no sé cómo se dicen estos hueones, pero, onda, son, es pobreza así como miles y miles de personas, ¿cachai? Como que no, por eso uno ve las casas, ¿cachai los hueones dicen como vivir en una casa de mierda? Y es como una casa así como súper grande, como con patio. Es que hueones palpico todos esos programas del Discovery Home and Health, como de remodelación de casas. ¿Cómo estos hijos de puta tienen casas tan grandes cuando son casas medias? Es como, había una hueona que era como, no me quiero cambiar allá porque son 70 metros cuadrados, es decir, mi hijo necesita espacio. Y es como, hueona acá, es como súper público tener 70 metros cuadrados. Hueones brígidos, pero es por lo que te digo, como que en el fondo allá los hueones tienen mucho más espacio, entonces, claro, no los tienen hacinados a todos viviendo en chiquititos. Y bueno, las ciudades obviamente están los bloques y todo eso, pero hay pobreza así devastadora. Todas estas ciudades, imagínate como industrializadas. Que después quebraron, ¿cachai? Ojalá avancen los gringos hacia un estallido social general. Como que también se metan estas consignas, ya que están en estas, digo yo, para aprovechar el vuelo. Ahora, ¿qué es lo que los podría unir para llegar a...? Porque los hueones, en el fondo el problema de Estados Unidos es que hay tanta división interna, son tan racistas entre ellos, como que no necesariamente el racismo, o sea, o los oprimidos se juntan tampoco. No necesariamente, ¿cachai? Como que hay una semi, no sé si rivalidad, pero igual hay un tema entre los asiáticos, también son racistas con los negros, como que tienen ese tipo de... Vamos a hablar de eso, de las discriminaciones también entre todos los propios grupos oprimidos. Claro. Las violencias. Y por otro lado, yo creo que hay un sentimiento como un orgullo en esta gente pobre, en los llamados rednecks, que es como el facho pobre de allá, ¿no es cierto? Que los hace sentirse igual, superior a los negros, y por lo tanto, aunque sean todos igual de pobres, se discriminan entre ellos igual, ¿cachai? Sí. Oye, podríamos partir con eso, porque el capítulo de hoy de, pero qué fucking verga necesidad, es sobre la violencia. Uy, es un tema que está muy contigente, y que, uy, me da la impresión de que a Coralula no la condenamos. Uy, qué sexy. Es que, sí, creo que de alguna forma estaba muy instaurado como algo positivo, la violencia nunca, la respuesta, mira, me parece que los grandes cambios han ocurrido por medio de la violencia, me parece que la monarquía cayó por la violencia. Claro. Entonces, no es tan unidireccional la opinión que quizás deberíamos tener sobre la violencia, sino más bien desglosarla, ver qué tipo de violencia existe, quiénes son los oprimidos y los opresores dentro de estas relaciones de violencia, qué pasa cuando son los oprimidos, los que son violentos, ¿cachai? Entonces, mira... Ese es un buen ejemplo, o sea, a partir de lo que decía, y como ya estamos hablando en el fondo de cuando son los oprimidos, las opresores también, de la misma gente pobre, cómo ejerce, en este caso, violencia sobre otro, a partir de sentirse superiores por una hueá mínima que el color de la piel, ¿cachai? Sí, mira, ¿sabéis qué? Hay un conche de su madre que se llama Pierre Bourdieu, que es un filósofo, todo lo que es el francés, que en la década de los 70, él acuñó el concepto de violencia simbólica, y se utiliza para describir una relación social donde el dominador ergiese un modo de violencia indirecta y no físicamente indirecta en contra de los dominados, los cuales no la evidencian ni tampoco son conscientes de dichas prácticas en su contra, por lo cual se convierten en cómplices, cómplices, comadre, de la dominación a la que están sometidos. Eso lo hemos visto de manera muy clara en el feminismo, yo creo. Sí, la regalona del patriarcado. Claro. La regalona del patriarcado, como la Loreta Ravena, por ejemplo, defendiendo a Nicolás López. Lo dije, mía chica, lo dije. Igual es como, bueno, hay que hacer un ejercicio compasivo como para tratar de entender por qué esas personas terminan poniéndose del lado del opresor. ¿Cachai? Porque creo que tienen salvación igual dentro de todo. ¿Cachai? Igual no son realmente los que están oprimiendo, solo están actuando como soldados de manera inconsciente. ¿Cachai? Claro. Bueno, ya lo dijo la Simone de Beauvoir, que el patriarcado no sería tan fuerte si no tuviera cómplices dentro de sus propias oprimidas. Entonces, mira, a la final el Pierre Bourdieu no fue tan brillante porque esta guaya había dicho la Simone de Beauvoir. Así es que más le hizo mansplaining. Sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Llamamos solamente a la Simone de Beauvoir. No, pero en serio, como está, por ejemplo, dentro de la violencia, o sea, dentro del feminismo también se intersectan. Por ejemplo, la clase. La clase. ¿Qué pasa con la visibilidad de las mujeres que no son las mujeres blancas cuicas? ¿Qué me decís tú? ¿Qué pasa con la gente de diversas etnias? ¿Qué pasa con las mujeres de las poblaciones que trabajan organizadas hace décadas y no logran paneles en televisión, no logran escaños políticos, la gente no vota por ellos, ¿cachín? Entonces, está todo estructurado para eso. Y aparte, cuando uno es un dominado, cuando uno es como una víctima de la violencia simbólica y entre comillas te portas bien y portarse bien es seguir las reglas que te ponen los dominadores te premian. Entonces, cuando uno no tiene plata y te premian por ser el chubapico del jefe y tenés cinco bocas que alimentar, debe ser muy tentador, ser el sapo rompehuelga. Claro, totalmente. Oye, es un súper buen concepto porque eso es como ya así llevar el ejemplo a la práctica de manera muy tangible. ¿Cachai? El concepto, digo, del rompehuelga es exactamente eso al final. ¿Cachai? No estáis aportando al movimiento del que tú también formas, o sea, no formas parte del movimiento, pero también formas parte del grupo de los oprimidos y, sin embargo, por beneficio propio, que va a ser temporal probablemente, actuar de manera contraproducente a algo que reivindicaría tus derechos. Y por eso se ocupa también el cuoteo, por eso es como, se ocupa mucho desde los opresores, en este caso el sistema capitalista, neoliberalismo, enaltece mucho la figura de la excepción a la regla. El de la pobla, la de la pobla que salió adelante y se convirtió en Carol Dance, ¿Cachai? La mujer que logra estar en un panel de hombres, entonces se ocupa como uno para visibilizar de que si te esfuerzas y, de nuevo, esforzarse es seguir las reglas y parámetros y moral y comportamiento que te dicen los dominados que deberías tener. Los dominados son las instituciones, el Estado, como te dice, que debes aparecer en el mundo, jefes, la cultura pop que te dice que para llegar, por ejemplo, a la televisión tienes que ser flaca y un montón de cosas, qué sé yo. Entonces eso. Ahora, según el Conchizumadre de Bordiú, desde el hábitus, desde el hábitus, uno va perpetuando esta violencia simbólica. Entonces el hábitus son todas estas conductas cotidianas mínimas que una tiene y que las naturaliza. Hábitus es como hábito, pero dicho... Debe ser, claro. Es como un hábito fifí que encarnan estas instituciones que te dicen cómo debería ser. Y el hábitus, entonces, para poder ejecutarse, se favorece de todo lo que se llama dispositivo. Los dispositivos son ya objetos físicos que te dicen cómo tienes que comportarte. Por ejemplo, voy a juntar el concepto hábitus y... Sí. El concepto hábitus y dispositivo ocupar tacos. Claro. Los tacos son... Se inventaron para las mujeres, ¿cachai? Entonces, con tacos no puedes moverte de cierta forma. Ya te está diciendo que te tienes que vestir de cierta forma para poder ocuparlos para cierto tipo de situaciones. ¿Cachai? Te invalidan y te restringen tu cuerpo al reducirte la movilidad. Todo por verte de la forma en que deberías aparecer en cierto contexto. Eso además lo vemos también desde el colegio. La depilación es uno de los grandes hábitos. Desde el colegio también se te restringe la movilidad con la obligación de usar falda, lo mismo, ¿cachai? No te permiten expresarte libremente como tú desearías, sino que se te restringe para que calces con la norma en el fondo y cumplas tu rol social como mujer de estar sentadita con las piernas cruzadas, de no jugar trepando árboles o a la pelota. Yo me acuerdo cuando era chica era poquito amachada y quería hacer todo lo que yo veía a mis compañeros que era más entretenido que estar como dando vueltas como presa por el patio y las mismas profes te weían porque estabais siendo poco femenina, ¿cachai? Claro, claro. Entonces, mira, los hábitos, o sea, perdón, la violencia simbólica se refuerza entonces desde los estereotipos, ¿cachai? Que es justamente lo que hacía tu profe, decirte que las niñas no hacían eso, sino que se comportan de otra forma y acá va lo importante para que empecemos a escarbar en la condición humana, la violencia simbólica, su forma de castigo es invisible y afecta directamente la autoestima porque es la vergüenza, tú sientes vergüenza cuando no encajas de la forma en que deberías aparecer en el mundo. Entonces, cuando en la televisión solamente muestran a miras flacas y blancas y tu iris morena con tres peras, ¿cachai? con patada, ¿qué haces? Sientes vergüenza de cómo es tu cuerpo, ¿cachai? Cuando la ropa que te dicen que es para verte sexy no te hace sentir cómoda de no cajas con eso, tú dices como oh, no quiero ser tan femenina como debería ser, te avergüenzan de tu forma de aparecer en el mundo. Entonces, se ocupa este castigo que queda muy adentro porque la vergüenza es un acto muy personal que uno no socializa, entonces no tienes cómo revelarte ante eso, no hay como una marcha para la vergüenza, ¿cachai? ¡Ay, qué terrible! Entonces, por eso es tan importante hablar de la violencia simbólica, y estamos hablando primero como de estos ejemplos que son más cotidianos, pero la violencia simbólica, por supuesto, que cuando hablamos de dispositivos, también nos referimos no solamente a la publicidad, ¿cachai? ¿qué sé yo? Sino, y esto es súper importante, a los textos escolares, a los libros de historias, también a los museos, ahí se nos cuenta la historia oficial. cuando la historia oficial, cuando la historia oficial aparecen los grupos étnicos definidos como los bárbaros, como los salvajes, esa violencia simbólica, por ejemplo, que nos enseñan en el colegio a valorar, a valorar positivamente las batallas que hicieron los españoles en América, en vez de, que nos enseñen el relato desde, el dolor que vivió la gente del continente que ya estaba acá, que tenía su propia cultura, su propia lenguaje, su propia religión y qué sé yo, esa violencia simbólica. Nos hicieron despojarnos de nuestra identidad y nos metieron otra. Entonces, los que pierden en quién cuenta el relato son finalmente los que hoy somos los grupos oprimidos. Claro. Es un tema eso, lo pensaba incluso desde lo que mencionamos de la indumentaria en el fondo, no sé, ropa, tacos, vestidos, antes estas mujeres europeas con estos vestidos gigantes que pesaban como, no sé, 20 kilos el vestido, no podía hacer nada, ¿cachai? Los corsés y todo eso como que también deberían, creo yo, formar parte de, por ejemplo, la historia, ¿cachai? Como que hay una transformación que ya puede ser política, que eso es como lo que se le da prioridad cuando se te enseña sobre historia, pero, ¿qué pasa con las vidas de las personas cotidianas en el fondo? No toda historia es ganar guerra y ganar territorio y avasallar al otro, ¿cachai? De hecho, de hecho, sí, hay un libro que se llama La historia de la mujer en Chile, así es, muy simple, y que habla justamente de cómo debería haber sido un relato desde una óptica feminista y que sería, por ejemplo, analizar justamente, no solamente las épocas, sino lo social que encarna este dispositivo que sería la vestimenta, porque los objetos son políticos. Creo que una vez lo hablamos en el suerte y explicamos, por ejemplo, cómo los objetos son políticos, analizar incluso las puertas de las casas te habla de el Estado, te habla de lo público, que las puertas de las casas para la unidad popular eran hechos de buena madera, que ahora sería como la madera cara cuica, porque, como sabían que los trabajadores no iban a tener plata y no era tampoco una lógica de mercado desde la obsolescencia programada, sino desde que los productos duraran, se hacían como de roble, raulito, estos materiales así. En cambio, con Pinocho, todas las puertas fueron de Cholguán por tan hueca para que después la persona pobre tuviera, o trabajador, se tuviera que comprar a los dos años una puerta nueva y así hacer funcionar la máquina. Entonces, cuando uno analiza los objetos, estás analizando la política y lo político. Me encanta eso. Esos son contenidos que quedan totalmente fuera de lo que te enseñan en la etapa escolar. Sí, y te enseñan solamente desde, de nuevo, hazañas masculinas bélicas. O sea, toda la historia la enseñan así, cuando te hablan de los griegos, cuando te hablan de los romanos, cuando te hablan de los egipcios, cuando te hablan de los mayas, todo se trata como de invasiones que obviamente estaban, pero el hecho de poner como tema central ese punto y no, por ejemplo, con el saqueo de América, haberlo narrado desde la fecundación de las primeras mujeres que se embarazaron y fueron violadas por españoles, cambia pues, mi niña. Claro, todo lo referente a la invasión europea finalmente tiene que ver con eso, la misma, no sé, la destrucción de las, no sé si se le llamaba religiones, pero de las creencias que tenían, de su como visión, de destruir los mismos edificaciones que pueden haber tenido y que se terminan aplastando y poniendo encima putas guayas que no tenían nada que ver con el territorio, ¿cachai? Entonces, ahí también se ejerce una violencia al momento de invisibilizar el proceso que vivió la gente con la que deberíamos realmente identificar, no, de hecho esto resuena harto con, no sé si viste el video hoy día de un tipo que está haciendo como un despacho desde Nueva York que era chileno con una apariencia evidentemente latina o hispana, no sé cuál es la palabra correcta, él identificándose como blanco que tenía miedo de que lo fueran a agredir y es como al final me da risa, me da pena, pero a la vez reconozco que también ahí, no es que ese tipo se haya inventado ese cuento solo, es algo que te han enseñado por años, en Chile particularmente como hubo más mezcla también ¿cachai? hay una no hay un orgullo de parte de la gente que no se identifica como mapuche por ejemplo ¿cachai? que la gente que sí lo hace hoy puede decirlo orgullosamente y están tienen su discurso en el fondo y están como reivindicando su no solo su presencia sino que su validez y en el fondo lo que les pertenece ¿cachai? pero para aquellos que son mezcladitos en el fondo y que no se identifican tanto con eso intentan negarlo ¿cachai? o sea todo el valor que existe y se habló mucho hoy día en redes sociales a partir de esto mismo de cómo desde que naces hay una valoración distinta de cuando la guagua nace clarita entre comillas y cuando nace morena ¿cachai? y eso yo lo he escuchado en millones no millones porque no conozco millones de gente pero muchas personas cercanas que nacieron morenitos morenitas morenites y está la abuela full racista ahí tirando para abajo al caro chico ¿cachai? entre el bien y el mal y el bien era lo rubio de ojitos claros lo que era como asociado a lo puro lo cristalino de sus ojos los ojos claros versus la morenitud salvo no sé Mulan Mulan y Pocahontas porque justo se trataba de eso nomás porque tan naturalizaban otros colores de piel dentro de un contexto claro y además es como bueno no me acuerdo en realidad como era Pocahontas pero igual de alguna manera también estaba como esta idea de que de que al blanco no era tan malo ¿cachai? como pasando por encima la masacre ¿cachai? y de hecho dijiste algo súper importante porque dentro de la violencia simbólica por ejemplo están estas apropiaciones como por ejemplo Tarzán Tarzán es un conchizo madre blanco que onda vive en la selva y se puede comunicar con los animales no así las personas afro que vivían en ese lugar por siglos y no tenían ni pito idea cómo hablar con los animales ¿cachai? entonces te meten a la cura otro ejemplo de violencia simbólica son la figura de Cristo por ejemplo como un conchizo madre disculpen es que ustedes saben que yo soy buena por los garabatos y cuando hablo de violencia me pongo con buenos garabatos mía chica ¿cómo Cristo iba a ser rubio? claro los romanos no hubiesen encontrado al tiro al tiro estando esa guagua rubia todos los vecinos que se sabían oye que la hija al lado para tener una guagua rubia si se acuerdan cuando se partió la Madeleine estaban todos los chilenos en un pueblo había una niña rubia y al tiro llamaban a la Interpol oye que yo era una guagua rubia que ché o sea eso hubiese pasado allá entonces este blanqueamiento también de las de las figuras que ahora son icónicas ha hecho que la gente de esos propios lugares de donde vienen estos relatos no se identifiquen con eso imagínate la gente que ahora vive en Jerusalén que es donde ocurrieron estas cosas como de Medio Oriente son morenos Barbona es peludo obvio que Jesús era así y pasa mucho con los santos también como esa figura icónica de esta niña santa que es mexicana y no me acuerdo cómo se llama pero si googleas niña santa mexicana le va a aparecer al tiro la foto de cómo ella era realmente y cómo se iconizó en la iglesia que era como una niña blanca y obviamente era una niña morena latina ¿caché? bueno si te sorprende la imagen de Jesús que nosotros conocemos desde la religión católica búsquense una foto del Jesús de los mormones que es básicamente albino si yo creo bueno Jesús era igual al naví chadú no sé si lo viste a la granja era igual a naví chadú te juro tipo o sea yo lo vi yo lo vi pero entonces ¿cómo ya? pues por último ocupemos a naví mino mino y eso yo pienso que sobre todo por ejemplo nosotros tenemos la cultura mapuche presente porque se han mantenido en resistencia por cientos de años ¿cachai? pero hay otros países no sé estoy pensando Nueva Zelanda o mismo Estados Unidos y Canadá también donde los nativos fueron masacrados y fueron Australia pero así Australia brígido y fueron o sea esa cultura sí que está invisibilizada ¿cachai? y ahí también ocurre una violencia que ya no es solo como para los mismos descendientes sino que es una hueá histórica de eliminar una parte fundamental de su historia y solo recuperarla cuando quieren romantizarla para no sé para contarte una historia como Pocahontas ¿cachai? a todo esto me da risa porque los gringos tienen hay un personaje de la cultura gringa que era Sacayahuía que era una nativa que se comunicó con los colonos y que les abrió el paso básicamente y es tratada como una heroína y bueno anda la loca Zapa de la Yuta como básicamente les permitió les facilitó la masacre ¿cachai? ¿de quién es la culpa mi niña? en este caso yo diría que del patriarcado ¿de Pinochet? ¡ay! está Pinochet todavía no había nacido pero probablemente su alma andaba pululando por ahí Pinochet tiene como cinco reencarnaciones y las cinco han sido nefastas sé que no me sorprendería nada que fuera el mismo Hitler aunque creo que en algún momento deben haber sido contemporáneos ¿contemporáneos? puede ser sí ¿no fue? ah porque ¿en qué? sí porque era viejo 45 sí sí o a lo mejor o a lo mejor hay que ver ahí las fechas de defunción y de nacimiento dicen que Hitler murió en el sur de Argentina es que todos se lo traigían a la Patagonia todo está en la Patagonia hay un conflicto ahí dicen que el sagrado Paul McCartney real está en la Patagonia con Elvis con Elvis y Tupac sí están todos los hijos de puta ahí entonces bueno eso en cuanto a la esta de la a la esta del este a la esta del este de la cuestión que es la violencia simbólica mi niña es un tema que me apasiona la violencia simbólica porque aparte porque estamos viviendo en Chile también el estallido social tiene todo que ver con la violencia simbólica tiene todo que ver con exigir ser nosotros quienes nos representamos a nosotros mismos ser nosotros los que generamos nuestros propios íconos y por eso era tan importante la caída de la etnografía colonial la de las estatuas de Pedro de Valdivia ¿cachai? la de los militares entre comillas las glorias del ejército porque es justamente termina con esa violencia simbólica entonces está muy aplicado está muy aplicado y aparecen otras otras figuras se iconiza por ejemplo un quiltro se iconiza una persona de tercera edad una abuela encapuchada o sea son sujetos que antes no aparecían en el relato oficial y menos desde fuera de los estereotipos común que es la abuelita es tierna pasiva ¿cachai? no, chau una abuela la escolar la primera persona que cruzó el torniquete fue una mujer una escolar una menor de edad jumper entonces aparecen estos iconos diversos que sí son parte ya de un imaginario reconocible y como común cotidiano todos hemos visto todos hemos visto a la abuelita a la abuelita gordita chiquitita todos hemos visto la audacia de las cabras con jumper todos hemos tenido el quiltro amigo aperrado que nos acompaña a todos lados entonces aparece un nuevo relato y ha escrito por nosotros ahora falta que eso salga de la calle y empieza a decantar en el discurso oficial que los libros de historia que los museos que los textos escolares adquieran esta esta nueva forma de escribir la historia este nuevo punto de vista mejor dicho y se traspase de esa forma también oficial sí me gusta eso que estáis diciendo y me gustaría retomar e irnos un poquito más atrás como a lo que podríamos tratar de entender como los inicios o la o la base desde donde surge la violencia que también pasa por un tema de clase incluso desde lo más instintivo básicamente porque podríamos hacer una diferenciación entre violencia y agresividad por ejemplo la agresividad es un instinto tiene que ver con las emociones lo que hablábamos en el primer capítulo que es como en el fondo el instinto de supervivencia te lleva dentro del saco la agresividad como respuesta ante por ejemplo una agresión también la agresividad se usa para conseguir alimento para reproducirse que eso es algo que puede ser un poco más más controversial obviamente desde donde ocurría lo hablamos nosotras con la Pau desde cuando estábamos armando un poco el tema de cómo probablemente el consenso si bien existe el consentimiento el consentimiento perdón existe en animales pero no en todos ¿cachai? como que también hay una agresividad que se utiliza para perpetuar la especie en el caso de animales que son no son racionales en el fondo y también la agresividad al momento de querer sobrevivir un ataque por ejemplo ¿cachai? cuando sentimos dolor nos volvemos agresivos como una respuesta ante eso y eso es algo que lo podemos ver súper claramente por ejemplo en los niños los niños cuando tienen como alrededor de dos años se ponen medio agresos ¿cachai? mi sobrina cuando era chica en algún momento veía a otros niñitos de su edad y te lo juro que corría a atacarlos ¿cachai? como que quería ser la única niña del universo ¿cachai? entonces claro tenemos ese instinto dentro pero los seres humanos somos animales muy sofisticados que nuestro mismo cerebro ha ido evolucionando de acuerdo a eso y por lo tanto hemos desarrollado en el cerebro mecanismos para poder medir y para poder controlar ese tipo de impulsos que ya no son deseados para ser puestos en práctica de manera tan libre ¿cachai? ahí tenemos la capacidad de medir los impulsos tenemos autocontrol eso es algo que nosotros desarrollamos ¿cachai? entonces bueno a todo esto a propósito del cerebro también ocurre no sé si hay que chavar cuando tu gente cuando tienen accidentes se golpean la cabeza o incluso en presencia de tumores en el cerebro a veces cambia su comportamiento y se vuelven agresivos ¿sí? ¿has escuchado eso? sí o sea lo vi en Grey's Anatomy ocurre ocurre en la vida real de hecho el emblemático caso de este gallo que lo atravesó como una lanza bueno están las fotos así como no había radiografía en ese tiempo por supuesto pero hay como ilustraciones de cómo le atravesó creo que por acá como por el pómulo y por la cabeza una lanza y el tipo quedó vivo y sobrevivió a que se lo removieran ni todo creo que quedó con un ojo medio chubico pero pero el tipo fue como un caso de estudio obviamente a partir de de lo que le ocurrió y lo primero que se empezó a notar fue el cambio de su comportamiento ¿cachai? hay una película también chilena que se llama La vida sexual de las plantas creo también que trata precisamente de esto que estoy diciendo y claro la falta de autocontrol ¿cachai? tiene que ver con el cerebro y entonces por lo mismo y por esto te digo que también hay un tema como de clase que lo atraviesa desde la misma formación del cerebro es que cuando un niño en su etapa de desarrollo no recibe ni los nutrientes necesarios ni los cuidados necesarios vive una infancia precarizada no sé desde un embarazo donde la mamá puede haber consumido por ejemplo drogas o hasta como el ¿cómo se llama esto? zamarreo que también es algo que ocurre a veces a lactantes ¿cachai? y puede afectar el desarrollo de su cerebro o en el caso del zamarreo hay como golpes internos puede hacer que ese niño desarrolle agresividad de manera no tan controlada como debiera para pertenecer a esta sociedad hiper mega civilizada en la que nos estamos tratando de transformar y por lo mismo pudiera entender que haya más agresividad en sectores más precarizados también porque tiene que ver con como es algo instintivo una persona que no tiene de dónde conseguir para alimentarse o para vivir una vida entre comillas bien llevada como esperaríamos que fuera también tiene que conseguir lo que necesita a través de lo más próximo que tiene que es su fuerza física por ejemplo en general las personas que están muy precarizadas tienden a estar más en contacto con sus instintos más primitivos como por ejemplo la agresividad y lo llamamos violencia no le decimos cuando mi perro no sé ataca a otros perros cuando lo saco a pasear yo no digo que mi perro es violento digo que es agresivo la violencia tiene que ver con un valor negativo que le ponemos a la agresividad desde una perspectiva humana oye toda la razón porque mira yo justo había encontrado en Google en la tarde que Luis Socolino que respalda todo lo que dice la Lula porque este coche de su madre es profesor de psicología de la universidad de no sé cuánto de Estados Unidos estoy diciendo toda la todo el dedo duro mal pero explica que cuando no hay mucho contacto o existe una falta de cuidados es más probable que el cerebro desarrolle un sistema dirigido fundamentalmente por la adrenalina esto dará lugar a un tipo más violento más agitado algo que tiene sentido desde el punto de vista evolutivo cuanto menos protegido esté un niño por sus padres más agresivo tiene que ser para sobrevivir la ecuación contraria es igualmente valida en un entorno de afecto contacto y amor se activan los circuitos neuronales de la serotonina un neurotransmisor de bienestar así que bueno él respalda todo lo que dice la lula eso es porque también tiene que ver yo hablaba de una parte quizás como más fisiológica pero también existe algo asociado a lo cultural ¿cachai? como que era lo que decía yo de una persona que se ve muy precarizada y que está mucho más en contacto con sus instintos más básicos y que también es reforzado por la cultura a partir de lo mismo que mencionábamos antes la historia de los hombres es muy violenta todas las guerras no sé estoy pensando como creo que no sé si lo mencioné acá mismo en algún momento pero a propósito de cómo la cultura machista también ejerce su presión sobre los hombres y por lo tanto ellos ven en la violencia una forma de resolver conflictos en vez de por ejemplo no sé verbalizar cómo se sienten porque los hombres no pueden decir cómo se sienten porque eso es de mariquitas ¿cachai? si alguien te hizo algo tú tienes que ir y vengarte y agredirlo de vuelta ¿cachai? entonces hay todo hay toda una construcción detrás de la de 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 esta cultura que es violenta y que incita a insisto resolver diversos tipos de conflictos a través de la violencia como la venganza como demostrar que a otro macho que tú eres más macho ¿cachai? como demostrar el poder por sobre el otro macho como prueba de virilidad ¿cachai? entonces eso también por supuesto que termina trasladándose a la relación que tiene con la contraparte femenina ¿no es cierto? de verse a sí mismo como un ser en tamaño superior a la mujer y de ahí parte el sometimiento ¿cachai? eso es total lo que dice Rula es tremendamente importante como se cruza el género porque exactamente desde los juegos infantiles que es jugar con el máxil y con los superhéroes los niños naturalizan los niños hombres naturalizan mucho más la 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 violencia también como una forma válida de solucionar conflictos a diferencia de las mujeres que socializamos nuestros traumas y y los problemas hacia adentro como con una autoflagelación como con un autoboycott con una costima más baja en vez de sacar la rabia de una forma de forma violenta hacia las personas que te hacen sentir mal que te hieren que te maltratan y tiene todo que ver con el género también y tienen más permisos también para expresar la ira de formas agresivas pero que sean socialmente aceptadas como son los deportes históricamente masculinos independiente que hoy tengamos selección de fútbol femenina y que las cabras sean secas y todo eso pero originalmente eran deportes masculinos y los hombres o sea yo creo que todos en algún momento vimos como nuestros compañeritos nuestros amigues como que jugando a la pelota se agarran a truchadas se pegan un patada un montón de cosas y después terminan igual todo en buena onda jugando y el rugby dice también Martín imagínate el rugby que es como ni siquiera ocupan estas mega protecciones que ocupan los gringos para jugar al fútbol americano sino que es puro cuerpo a cuerpo dijiste rugby y me imagino puro zorrone culiao se me ve pose la vagina con eso eso además también a partir de de como ellos si tienen estos espacios para expresar la ira que todos podemos tener de manera entre comillas más sana que es como dejando que fluya ¿no es cierto? a nosotras se nos se nos impide manifestar nuestro enojo porque somos emocionales se nos impide manifestar algún tipo de exagrupto físico porque también es como ella es poco femenina ¿no es cierto? y por lo tanto buscamos otros mecanismos para poder canalizar esa agresividad que llevamos dentro de manera bien curiosa yo creo que lo mismo que decía antes de que los hombres por ejemplo no se les permite culturalmente expresar cómo se sienten y resolver sus conflictos por ejemplo de manera verbal ellos han desarrollado quizás menos habilidades para no sé de contención emocional claro y social y sociales ¿cachai? pero las mujeres muy por el contrario somos muy hábiles en eso ¿cachai? aprendemos a hablar primero en general cuando así la comparación entre un niñito y una niñita en una casa es demasiado evidente que la niñita se desenvuelve mucho mejor conversando pero eso también se transforma en el mecanismo en que nosotras tenemos de agredir que son las indirectas el pelambre que es una forma de violar claro es una forma de violencia pero que es mucho más compleja porque tenés que tener otra información ¿cachai? para poder ejercerla es que claro yo creo que tiene que ver con totalmente lo que decís tú la parte verbal y siento que la parte física por lo menos mi observación de la generación que a nosotros nos crió era igual desde la violencia hacia las niñes como de generar tensiones en el hogar y maltrato a los hijos maltrato que estaba muy ahora que está muy nombrado por el chancletazo que uno se ríe de ese chancletazo porque en el fondo no era un golpe para dejarte herido de gravedad pero sí para generar mucha tensión e inseguridad en ti mismo como de uy mi mamá le va a dar la hueá si me descubre haciendo esto o si me saco una mala nota cuando llegue de la ronda de apoderado entonces estaba ahí con la guata apretada entonces era claro una violencia de nuevo hacia alguien que está por debajo tuyo ya vamos a hablar de eso como de las jerarquías y también entre oprimidos la violencia entre oprimido pero y también el autobicot hace una misma la violencia hace una misma el maltrato hace una misma tratarse mal por tu peso tratarse mal por tu forma de aparecer en el mundo no solamente por tu cuerpo por ejemplo sentirte menos capacitada para hacer ciertas cosas este síndrome del impostor por ejemplo que es muy común claro es mucho más común según los estudios de las mujeres que los hombres muchas mujeres que tienen competencias se sienten más inseguras al ir a una entrevista de trabajo que un hombre a la misma entrevista con los mismos estudios claro entonces sí pues como la violencia hacia una misma es más grande en las en las mujeres o en las personas socializadas como mujeres que los faquino hombres you know y también y también la proyectamos hacia otras mujeres como que esa misma no sé por la inseguridad que podáis tener respecto de tu propio cuerpo lo canalizáis no sé pelando a la buena que sale en la tele ¿cachai? por cómo se viste por qué se riñeban el pelo porque se usan las tetas que sean demasiado falsas como que hay una rabia que se retroalimenta sí pues le exigí más a la gente que te refleja a ti que son otras mujeres que al hueón que no es activista de ninguna hueá pero es simpático ¿cachai? claro entonces claro ocurren estas violencias de otro ámbito mira apareció un fantasma hay un fantasma a mi casa de potito grande hay que para la gente que no escuche después por Spotify no me ha cachado pero pasó un poto pasó un poto humano por la cámara de la Lula tengo que ir a dar pelando así entonces ah ya pues quería hablar eso de la violencia entre los propios grupos oprimidos porque a ver ¿quién sale perdiendo más en la ecuación? en la violencia en el clasismo por ejemplo claro los ricos subordinan maltratan de distintas formas no solamente desde las fuerzas físicas que también ocurre sino la simbólica la institucional la explotación hacia las personas que son los trabajadores y a la vez después los obreros llegan a la casa y la violencia de género está presente también que no digo que no ocurran los ricos pero a la vez ellos ejercen otro tipo de violencias alguien que esté más oprimido que ellos ¿quién está más oprimido que ellos? ¿quién es menos visible dentro de la hegemonía? la mujer mi niña ¿y quién está más abajo de la mujer? las niñas ¿entonces? entonces son como cadenas de violencia lo mismo con el tema del racismo no significa obviamente que las personas afrodescendientes que ahora están luchando en la calle no sean machistas y que dentro un hombre afrodescendiente no haya maltratado a esa mujer ¿cachín? entonces es muy heavy cuando se cruzan o sea no cuando se cruzan en este caso es cuando dentro de los propios oprimidos seguís igual escarpando y buscando inconscientemente alguien que esté menos representado que tú que tú ya estás subrepresentado para ejercer en el fondo lo mismo que estáis por lo que estáis luchando en otro lado mi niña por Dios será parte de la condición humana siempre estar sometiendo a otras personas porque puta uno dice puta los españoles sometieron acá los aztecas sometieron los incas sometieron para que te digo ¿cachín? entonces los romanos sometieron los espartanos sometieron entonces a las finales habrá un tipo de sociedad que que sea mucho más horizontal y que no se trate de relaciones de poder porque a las finales la la violencia de en la relación opresor hacia oprimido son puras relaciones de poder yo creo que es una herencia patriarcal que se cuela por todos lados al final yo al menos lo vería un poco así de hecho hay que tener esa cultura no sé china creo que donde hay matriarcados reales y es como las mujeres como en vez de ser confinadas al espacio doméstico como es el único tema que te compete y por lo tanto tú guiarte ahí mientras yo voy a hacer todo el resto de las cosas en el mundo digamos como es el lugar de los hombres que salen al mundo mientras la mujer está como en la casa al cuidado de los hijos y preparando la comida en esa cultura como las mujeres son las que entienden mejor las necesidades del hogar son ellas las que están puestas al mando y los hombres solo trabajan como para proveer y aportar a este equilibrio de manera no tan asimétrica ¿cachai? claro hay como un control por sobre eso lo encuentro maravilloso oye me queda algo en el tintero delante sobre las mujeres como estamos socializadas para sacar la rabia de una forma más autodestructiva con nosotras mismas en vez de ejercer la violencia hacia la gente que nos está violentando a diferencia del hombre que salen a repartir como nomás todos estos son generalizaciones obviamente me recuerdo a la a la Virginia de Spente que justamente dice eso como ¿por qué las mujeres violadas no están no estamos no estamos planeando ir a cortar literalmente la tula de los o yo bueno yo le agregué cortar a la tula pero como asesinar a la persona que lo violó ¿cachai? sin embargo cuando un hombre en la ficción en los libros en las películas fantasea con un personaje protagónico femenino que ha sido violada si ejerce esa venganza o sea el adoctrinamiento a nosotras es tal que lo llevamos como una carga para el resto de nuestros días y después convivimos con esa persona de alguna forma no sé en el mismo territorio no necesariamente en la misma casa con la persona que nos violó pero no no se nos ocurre como esa ese castigo a la persona que nos hirió pero cuando un hombre se imagina en el mismo caso los guanes sí van a sacarle la chucha ¿cachai? eso quiere decir en las ficciones donde las mujeres buscan venganza violenta como de realmente matar y cortar cabeza y cortar tula y hacer todo son escritas por varones y las historias escritas por mujeres sobre venganza son súper curiosas porque tienen que ver con otro tipo de tampoco o sea estamos hablando de venganza venganza violentas y por lo mismo no es que en el caso de las historias de mujeres sean puro no sé venganza esponjositas no ¿cachai? tienen que ver con por ejemplo dirigir la venganza a veces hacia los propios hijos ¿cachai? para afectar de manera colateral al padre por ejemplo que eso es algo que se ha visto en la vida real y en y en y en la ficción como los casos como de manipulación no vaya a ver a los hijos hay un hay una miniserie bien interesante que trata sobre la venganza de una mujer a la que le han sido infiel que es buena igual que se llama Doctor Foster que estuvo en Netflix me imagino que quizás debe estar todavía por ahí que bien interesante trata ese tema no voy a decir nada para no tirarle el spoiler pero por si a la gente que está escuchando le parece Doctor Foster muy buena muy buena y ahí trata la venganza de forma muy compleja y creo que si bien obviamente es terrible las cosas que hace ella de alguna manera tiene sentido ¿cachai? como que logra su cometido que es herir emocionalmente a la persona ¿cachai? como que al final por eso cuando no sé estoy pensando en casos prácticos de la vida real no sé hay gente más joven probablemente que se ve enfrentada por ejemplo a una infidelidad el hombre ¿qué hace? va y le saca la chucha al hueá pero ¿qué hace la mina? va y se come al amigo del hueá ¿cachai? como que no va necesariamente ligado a la violencia física va claro es como en Oldboy es sí como esa venganza de de quebrar desde adentro voy a hacer que te enamores de tu propia hija te vas a enamorar y te voy a contar que es tu hija hola no mentira porque sí ya lo explico hoy somos como el hoyo nos hemos dado el teléfono para que nos manden lo esto lo que vamos a hacer en Whatsapp entonces voy a dejar una preguntita para que nos manden al Whatsapp ¿qué tipos de violencia ustedes bebecites son las que validan? ¿cuál es su umbral de porque mira cuando uno se esconde la violencia venga donde venga o la violencia nunca la respuesta mira francamente con la lula no estamos de acuerdo con esa premisa ahora vamos a indagar en ese lugar pero queremos saber también lo de ustedes ¿cuáles son las violencias que ustedes sí se bancan? esto mándenos un audio al más 569 75 11 18 52 repito más 569 75 11 18 5 2 oye y pasando a ese tema que está bueno que es como cuando cuando la justificamos cuando justificamos la violencia en el fondo que yo creo que eso es interesante teniéndolo teniéndolo en cuenta desde el punto de vista de que yo creo que todos hemos vivido eso y por eso hablamos también de la venganza que es en el fondo ejercer violencia de vuelta una vez que recibió violencia nadie le va a criticar o sea o nosotras por lo menos probablemente no vamos a criticar a una mujer que va y mata a su esposo maltratador de años ¿cachai? porque de alguna manera podemos entender que es un acto desesperado ¿cachai? y eso va también muy en relación a lo que hablábamos al comienzo respecto de lo que se está viendo en estos momentos en Estados Unidos Estados Unidos es un país que tiene una historia muy violenta la mayoría de los países la tienen ok pero además vivieron la población afroamericana los antepasados de las personas que hoy se están manifestando todos ¿cachai? todos los antepasados de todos los afroamericanos que habitan ese país fueron esclavos y la esclavitud no es solo que te hagan trabajar caleta y no te paguen ¿cachai? es violaciones maltratos totalmente injustificados por supuesto también yo pienso imagínate la gente sádica hay gente sádica cuando tú ponías a gente sádica a cargo de personas que no tienen derechos estáis regalando la posibilidad de que cometan actos atroces inimaginables ¿cachai? o sea va a depender de la locura de esa persona en particular de qué es lo que quiere o no hacer con esa otra persona ¿cachai? que la ve como un ser inferior que la ve del mismo modo creo yo que los machitos y los hombres antiguos en general hoy espero que ya no pero que ven a las mujeres en el fondo que los ven como nos ven como seres inferiores ¿cachai? ayer estuve viendo el documental de de Jeffrey Epstein que era este multimillonario que abusó a un montón de cabras y yo me preguntaba mucho qué pasaba en el proceso de las denuncias y en qué momento se perdían en la escala hasta llegar a donde a donde se hace la qué sé yo se pone en funcionamiento esta denuncia para lograr atrapar al tipo que demoró mucho tiempo porque las denuncias se caían en el camino y yo pensaba ¿cuántas veces realmente llegaba hasta un punto la denuncia donde alguien decía oye no este tipo es muy peligroso o sea muy impoderoso no nos metamos con él y cuántas de esas denuncias pueden haber quedado desestimadas por el simple hecho de que alguien leyó la weá y dijo es todo lo mismo una mina más una mina menos esto debe pasar todo el tiempo ¿cachai? porque en el fondo como son incapaces de empatizar con una persona que consideran inferior lo dejan pasar y la mayoría de los relatos de hecho de los tipos que eventualmente porque era todo como a posteriori se daban cuenta de como esto es terrible era porque lo asociaban a oye es que yo tengo hija o nació mi hija y por lo tanto caí en la cuenta de que en realidad esto no debe ser ¿cachai? pero como grupo humano hemos sido menospreciados mucho tiempo y eso mismo pasa por supuesto con el tema de la raza ¿cachai? sobre todo habiendo sido esclavos más encima y siguiendo para terminar el tema de los gringos ya no se dice raza etnia ¿no? ¿cómo se dice? color de la piel en el fondo de la esclavitud es ontológica ¿cachai? es como te define la esclavitud te definía como tu valor como ser humano tu aparición en el mundo de forma categórica porque no eras tú mismo eras propiedad de otro ser humano o sea y ahí se y ahí se no solo había una violencia ejercida sobre esos cuerpos en particular que fueron robados desde África para llevarlo a trabajar de manera gratuita sino que además destruiste toda su ancestralidad o sea esas personas no tienen cómo llegar a sus antepasados ¿cachai? a cuáles son sus orígenes de qué parte de África venían ¿cachai? con qué cultura se pueden identificar es como medio genérica la cultura como africana con la que ellos pueden identificarse y insisto para terminar un poco con esto ok se se ¿cómo se dice? abolición pero conjugado en presente presente pasado se abole se abolició se abole se aboleciste la esta la esclavitud abolió gracias se abolió la esclavitud yo ya quería decir se abuele cualquier vez la esclavitud y tienes que quedar conviviendo con ellos mismos ahí de hecho hay un chiste muy divertido en South Park creo o no me acuerdo quiénes eran alguien había hecho un chiste sobre eso que era como que incómodo ese momento en que ok ya no hay más esclavitud y tenés como al negro al frente todo y es como buena que te haya ahí un gos más encima que ha trabajado la tierra que está enojado arranca culiado entonces posterior a eso ellos más encima tuvieron que convivir con un nivel de discriminación y segregación brutal desde que habían lugares a los que no podían acceder no podían acceder a las piscinas públicas por ejemplo habían ciertos lugares que tenían una entrada distinta para afroamericanos que para blancos y todo ese tipo de cosas que duraron mucho tiempo obviamente han habido más revueltas anteriores a la que está ocurriendo ahora donde se han ido ganando algunas cosas está por supuesto la que conocemos más que la de Martin Luther King y todo eso pero en el fondo esa violencia nunca paró como que se ha difuminado un poco como desde el discurso pero en la práctica la viven todo el tiempo igual entonces ese nivel de violencia que es un súper buen ejemplo para tenerlo en cuenta como desde como la violencia ejercida que ha sido tan potente tú cómo esperai que después de cientos y cientos de años de violencia explícita porque además los pacos gringos son brígidos con la weá onda son racistas a más no poder vienen a representar en el fondo lo que piensa probablemente no sé el estado allá cómo tú esperai que la que la la respuesta esa no sea violenta ¿cachai? claro es imposible es lo mismo que pasó acá o sea cuando en octubre estábamos o la gente estaba quemando todo tenía que ver con la violencia con el nivel de violencia ejercida sobre ellos también entonces nadie nosotros sabemos que pedir por favor no sirve de nada sabemos que hacer marchas pacíficas no sirve de nada cuando querés cambiar algo que es tan violento como en el caso de los gringos la violencia racista a un nivel estratosférico porque te lo juro que es una weá no le recomiendo necesariamente ver videos porque creo que algo terrible pero a veces sirve para concientizar para la gente que a veces no tiene conciencia de lo fuerte que puede llegar a ser eso es por supuesto o sea no te queda otra que romperlo todo y de alguna forma vivir ese proceso catártico que te permita botar primero la rabia y luego exigir que se normalice la situación o que se repare de alguna forma claro oye dijiste algo súper importante que lo anoté lo anoté porque me hace el link con lo que dijo gran amiga de este podcast Angela Davis que es no basta por no ser racista sino que tienes que ser antirracista entonces esto podemos extrapolar a todo no basta con que no seas a los hombres sobre todo no basta con que no seas machista sino que tienes que ser bueno verdad no tienes que ser feminista no es nuestra weá pero 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 claro entonces quería hablar también ahora de las violencias que nosotres encarnamos y que perpetuamos por acción u omisión ¿cachai? porque al principio igual quería hacer la separación entre la violencia cuando se ejerce desde un oprimido o desde un opresor entonces cuando viene desde un opresor es un método de adoctrinamiento para cuadrarte la forma en que tienes de aparecer en el mundo entonces aparece esta violencia simbólica que te dicen los libros de historia que esto es lo bueno esto es lo malo ¿cachai? o que te dicen los comerciales este es el cuerpo deseable este no y así o que directamente te pega un lumazo en la calle o te saca ojos como ocurre acá en Chile literalmente cuando no haces lo que el gobierno quiere que hagas por otro lado está la violencia ejercida desde los oprimidos hacia los opresores o no directamente hacia los opresores pero por ejemplo los disturbios de las manifestaciones que dicen que son violencia yo francamente creo que sinceramente que si no se ejerce ese tipo de violencia donde la gente se muere yo creo que el primer paso para poder calmarse sentarse a conversar es permitir que salga esa rabia votar la rabia como rabia y poder dialogar creo que cuando viene desde el oprimido hacia los opresores esta violencia es como un grito hacia el abandono que se ha ejercido en el cuidado es como cuando una guagua deja la zorra y se van a llorar para que le den teta es la versión esto es como la versión adulta vamos a dejar la zorra para que nos pesquen con nuestras necesidades ¿caché? entonces tenemos como estos dos frentes de violencia pero a la vez a propósito de lo que habla Lula sobre lo del racismo me acordé de lo de la Angela Davis que es no basta con ser racista tiene que ser racista también a nosotros no solamente salimos a protestar por mejores condiciones de vida sino también por omisión encarnamos violencias simbólicas que están dejando de lado otras personas entonces ¿cuáles creen ustedes que están escuchando este capítulo y cuáles crees tú Lula que son las que nosotras llevamos por ejemplo en mi caso yo creo que desde ser una mujer cis hetero hago mi mea culpa y mi autofuna de que no he ido por ejemplo no he sido presente en todas las marchas y protestas que se hacen por los crímenes de la historia por ejemplo ¿caché? y que la SU me ha dicho como que estos lugares van casi puras lesbianas es como si a las hetero no nos importan tanto ¿caché? entonces claro hay una encarna de eso hay otras que es por omisión eso es como sería como por omisión y hay otras que uno no 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 se va a enterar directamente pero probablemente si yo voy a buscar una pega y con las mismas competencias mías con el mismo currículum va una chica que se viste distinto que es queer por ejemplo que se yo quizás me van a dejar a mí por los prejuicios que hay sobre las personas que tengan otra identidad de género todo el rato lo que decís de la lesbiana es heavy porque yo creo que debe ser uno de los grupos más invisibilizados que hay ¿cachai? o sea en todo sentido desde que la mayoría de los movimientos homosexuales o sea por la reivindicación de los derechos de los homosexuales o de la comunidad LGTBI están liderados por varones y también hay como una bueno yo creo que eso tiene que ver directamente también con que los varones gays digo tienen más lo mismo que si tú respecto del síndrome del impostor como que aún siendo gays muchos de ellos no todos porque por supuesto pueden haber deben haber muchísimas excepciones siempre pero igual crecieron con los privilegios de ser un varón ¿cachai? igual crecieron con con que la gente que la gente te esté diciendo todo el rato que lo que estás haciendo está bien ¿cachai? que eres seco haciendo no sé qué sea lo que sea ¿cachai? entonces de alguna manera también construyes una personalidad y una autoridad sobre lo que tú sabes o haces que en el caso de los varones está mucho más inflada que el de las mujeres ¿cachai? y por lo mismo las lesbianas son más invisibles también como que son invisibilizadas pero también tienden a ser más guardadas el tipo de discriminación que ellas viven igual es mayor o sea un varón por lo menos tiene no sé la masa muscular quizás para poder intentar defenderse en el caso de un ataque obviamente no sé cómo ocurrirá en la práctica debe ser muy terrible recibir un ataque físico pero las mujeres nos vemos mucho más disminuidas por tamaño y por un montón de otras razones que tienen que ver con nuestra apariencia ¿cachai? y con nuestra con la visión que tienen otros dentro de nuestra comunidad de nosotras ¿cachai? de cómo somos cómo nos vemos las mujeres qué es lo que deberíamos hacer ¿cachai? como que en el caso de los hombres igual hay una tendencia a no a no pretender inmiscuirse más de la cuenta en sus vidas por eso después no sé vamos a hacer en historias de vecinos de los que no sé llegando a otro tema pero cuando ocurre algún caso medio macabro respecto a algún vecino las personas tienden a no inmiscuirse tanto en la vida de él y por lo tanto se enteran de menos detalles de su vida mientras que las vidas de las mujeres son mucho más públicas un hombre que a lo mejor llega soltero hasta cierta edad puede quizá deslizar algún comentario y tener alguna noción de qué es lo que podrá estar ocurriendo en su vida personal pero sin embargo es mucho menos invasivo que el juicio que se hace hacia una mujer que por ejemplo llega entre comillas soltera hasta cierta edad ¿cachai? entonces yo siento que en general ellas las lesbianas digo tienden a ser también más privadas con sus asuntos ¿cachai? por miedo y por un montón de razones yo a veces se me olvida te lo juro como la discriminación que viven en general no solo mujeres lesbianas sino que también hombres gays de cuánto se les cuestiona su vida a partir de su orientación sexual ¿cachai? o sea toda tu vida vas a tener que enfrentarte a la homofobia todo tu día ¿cachai? en cualquier momento ¿cachai? aparte también como las mujeres dentro de la violencia simbólica hemos sido tan subrepresentadas que es mucho más castigado enamorarte de otra mujer siendo mujer que un hombre enamorándose de otro hombre siendo hombre ¿cachai? porque como que la mujer los femeninos como más patético en el aparecer ¿cachai? es como estamos muchísimo más condicionadas en nuestro actuar a aparecer desde generarle atracción a lo masculino no solamente en las relaciones sexo efectivas sino a imaginarnos que en la vida hay un espectador masculino al frente de nosotras y que a él hay que hacerle gracias de cómo nos movemos en la calle cómo nos vestimos y qué sé yo ¿cachai? la forma en que exponemos ante un grupo hasta una disertación seria y qué sé yo entonces se cruzan todas estas sutilezas no son sutilezas pero todas estas invisibilidades al momento de hablar de homosexualidad y de activismo siendo lesbiana y siendo hombre o sea esos carros de la ¿cómo se llama? la gay parade que eran prácticamente comerciales eran marcas o sea una visión completamente capitalista y esa visión completamente capitalista también es muy masculina ¿cachai? sí yo creo que afortunadamente los hombres gays se están pegando en la cachada sobre todo los más jóvenes yo creo que ya lo tienen más o menos asimilado pero antes era muy potente la discriminación que había de parte de varones gays que tenían en contra de las mujeres o de los femeninos y había todo un tema con no sé porque no les gustan las locas ¿cachai? una sobre idealización de la diva del concepto diva y de cómo esa es la mujer no sé yo he escuchado comentarios así de un amigo gay que quiero mucho pero es como guay que estoy hablando que me han dicho como esa es una mujer como por así como casi que si conociera a Millón si la vida real no sería ella y es como mentira primero ¿y qué estás diciendo? esa persona está completamente maquillada se ha hecho un montón de retoque es una persona que además es como única probablemente en su especie demasiado bella es que claro como que una mujer como que se draguea justamente para parecer como que fuera naturalmente así en cambio el drag masculino es para ser más performático y evidente su transformación o sea para nosotras también atenta contra nuestra identidad tratamos de hacerle creer al mundo que realmente nuestro cuerpo es de una forma cuando está todo bien con el maquillaje hagan la guay que quieran solamente que quizás sería más soroble que esté como en un espectro más plástico que tratar de imitar como una cara lavada cuando está y terrible maquillada para hacer todas marcar todos los pómulos y todas las líneas y pinga la nariz en tonos cremas y pasteles para que se vea como si tú de verdad fuera y así como un photoshop de la vida real igual también hay algo interesante esto ya es opinión mía pero las mujeres tienden cuando son heteropracticantes tienden a querer complacer la visión que tienen los varones de cómo debería ser una mujer mega femenina esbelta curvilínea y no sé las 800 exigencias que hay detrás de eso que son caletas porque no podís tener solo buen forro tenés que también tener una bonita cara pero a la vez tenés que ser simpático y a la vez tenés que ser inteligente y no demasiado ojalá un montón de exigencias pero varias asociadas a lo físico pero para una mujer que no es que no se relaciona sexo efectivamente con varones y que por el contrario a lo mejor prefiere la compañía de otras damas no siente necesariamente esa presión de pertenecer al estereotipo de cómo debería ser una mujer y por lo tanto muchas veces se alejan de esa estética y tienen otra expresión como estética ¿cachai? y por lo mismo quizás no estoy generalizando pero estoy hablando como la visión quizás un poco más antigua que había también de de como las lesbianas ¿cachai? que era como no se lo dice comillas que era como una mujer sin la necesidad de usar escotes tacos y todas esas cosas que eran para complacer la visión masculina y por lo mismo se distancia mucho también de la estética que podemos encontrar normalmente asociada a los gays que es mucho más cercana a el diseño ¿cachai? hay como una tendencia un poco más ligada a eso entonces yo creo que ahí también se ocurre una separación entre esos dos mundos en los que como que les cuesta un poco quizás congeniar ¿cachai? es menos capitalista es como menos consumista y menos artífice esa forma de aparecer entonces no vende porque no genera productos es mucho más revolucionaria en ese sentido también porque no es solo ok mi forma no va a ser lo que generalmente estaría asociado a lo que se supone que corresponde a mi género o mi orientación sexual o lo que sea sino que en el caso de las lesbianas estoy hablando como de las lesbianas antiguas quizás un poco pero en general digo como de estas mujeres que prefieren no ocupar los mismos dispositivos que ocupan las mujeres heterosexuales ¿cachai? que se promocionan a través de su imagen claro o sea es mucho más revolucionario decir ¿sabes qué? no te voy a sonreír no me voy a poner algo que muestre mis piernas no voy a poner algo que acentúe mis curvas ¿cachai? porque es como mandar a la chucha lo que te están imponiendo ¿cachai? sí no me parece totalmente anticapitalista así que se queda se queda y me lo quedo oye quería preguntarles también lo de a propósito de las de las encarnaciones de la violencia que nosotros también ejercemos no sé porque hay mucha gente que por ejemplo justifica las detenciones ciudadanas ¿cachai? o que justifica la violencia institucional hacia los delincuentes comunes ¿qué opinan ustedes de eso? porque yo para dejarles las problemáticas no más significa que yo esté de acuerdo con el ejemplo que voy a hacer pero claro porque a las finales puta uno siempre estamos con el discurso ¿cierto? de obviamente la delincuencia se va eliminando sistemáticamente a través de la educación y de la cultura pero a las finales ¿qué pasa si es a ti o a tu mamita la que la asaltan en la calle con violencia ¿hasta qué punto uno va a mantener la misma actitud progre y tierna de acabar con la delincuencia estructural desde la raíz y en el momento pero en el momento mismo del acto ¿hasta qué punto tú mantenías esa misma postura o le sacas la reverenda conche su madre a esa persona? que es un poco lo que pasa en las detenciones ciudadanas que es el momento in situ en que te dio demasiada rabia que un hueón hiciera eso y nosotros los vemos en las redes sociales como que atrás de su ciudadana yo soy de esas personas que le encuentran lo más nefasto que hay medieval pero si a mi mamita que está en el cielo un hueón le viene a hacer algo yo creo que me vuelvo mono yo no sé yo creo que ahí pasan si a mi hermanita alguien le toca algo le peta alguna cosa ni con el pelotado del horno de rosa de mi hermanita yo tengo cosas que decir ya primero manden sus audios al más 569 75 11 18 52 más 569 75 11 18 52 y quiero decir respecto a eso que yo creo que hay una diferencia primero el tipo de delito cuando uno ve a alguien robando es muy distinto cuando te enteras por ejemplo de algún tipo de acoso o abuso sexual o violación ¿por qué digo esto? porque la violación incluso el asesinato ¿cachara? voy a decir pero incluso alguien que mate a otra persona puede tener un abanico de razones para hacer eso pero la violación es puro dolo ¿cachara? en la violación hay solo mala intención hay solo falta de empatía hay solo perpetuar dinámicas tóxicas ¿cachara? pero por ejemplo yo decía antes si yo sé de una persona que mató a su esposo que le sacó la chucha por 20 años y que quizás qué hueá más hizo yo no voy a juzgar a esa persona entonces el problema no es el asesinato el problema es la razón que hay detrás y en violación nunca hay una justificación válida ¿cachara? siempre es negativo ¿cachara? eso por un lado por otro lado en las detenciones ciudadanas si te fijáis ¿quiénes son los que están ahí pegando? hombres siempre hombres facho hombres facho hombres de todo tipo probablemente facho pero de todo tipo pero por ejemplo a mí lo que más me llama la atención en esos casos es que siempre porque los videos tenéis para rato ahí va a haber mientras lo graban y le hacen quizás qué hueá siempre hay un hueón maletero que va y le pega una patada y se corre para el lado y se hace el hueón pero va y pega y ni siquiera estuvo involucrado no fue el que le robaron no conocía a la persona que le robaron nada es un hueón que está aprovechando la oportunidad de agredir a otra persona o sea de sí otra persona y de violentar ¿cachai? entonces ahí hay un tema y por otro lado a mí por ejemplo me pasó alguna vez que estaba en el persa y en ese tiempo vivía en Rancagua todavía era chica y vinimos a Santiago a ver a mis abuelos y mi papá quería ir al persa no sé qué ya vamos al persa obvio fui mal persa estábamos mirando cositas en la calle y de repente está mirando como unos lentes no recuerdo qué estaba haciendo veo a mi papá pasar corriendo gritando así como párenlo algo le había robado y yo como conchetumare mi papá corriendo que un señor bueno en ese tiempo estaba más joven pero igual es bastante mayor y salí corriendo detrás por supuesto para agarrar al hueón y como también avisando párenlo 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 y en el camino estaban como los amigos imagino de la persona que había robado que le estaban le tiraban botellas de vidrio en los pies a mi papá le tiraban así botellas como para que explotaran y él parara de correr ¿cachai? bueno finalmente logramos dar con el cabro ¿cachai? que le había robado mi papá bueno esto me enteré después de salir corriendo pero mi papá muy brillantemente andaba como con una cadena de oro así como con la virgencita semi asomada en el pérsimo y a filo le pegaron un tirón y llegamos donde el cabro que lo tenían así como que lo redujeron hasta en el suelo y mi papá como que le quería pegar hueona y te lo juro que mi instinto fue como ¿qué hueá estáis haciendo? onda primero era un buen joven tenía más de 18 años ni cagando y es como le había pegar porque te robó una cadena loco como que ¿quién eres tú? ¿cachai? como te crees hubiese sido otra hueá pero por eso le había pegar a alguien que realmente está accionando en tu cuerpo entiendo que había adrenalina los hombres además mencionan muy a menudo esto de me fui a rojo no sé si lo habéis escuchado ¿hay que achar ese concepto? ya que es como básicamente cuando te invade la ira o algo y como que la violencia sale a borbotones de tu cuerpo y como que es medio que no sé si creen que pierden la conciencia no sé a qué la asocian si alguien tiene información sobre eso escríbenos por favor cuando no es un audio el más 569 75 1852 pero yo creo que se fue un poco en esa y bueno por la tremenda discusión familiar a propósito de loco vos estáis acá vitrineando y este cabro está robando no creo que porque sí igual como que independiente de lo que quiera comprarse aunque sea copete o lo que sea igual una persona que evidentemente no tiene ¿qué vos estáis haciendo? vaya a mandar en cara a un pendejo porque te robó una guaya que más encima no debería andar asomar en ese lugar no sé pero fue muy cuático curioso dato posterior nos fuimos pasamos a la casa de mis primos después de eso mi papá fue al baño y se encontró la cadenita en el calzoncillo porque parece que se la tiraron pero se le cayó para adentro y se le cayó en el pantalón la dirgencita al menos quizás la cadena voló pero cosas misterios este fue el nexo es bien menos pensado oye bueno pero en fin o sea tú dirías anti detención a Ciudadana me quedó claro con eso soy anti o sea soy pro detención más no torturas es como loco deténlo y llámalo a los pacos no vaya a sacar nada pegando en la palabra que estés descargando pero es que ahí los pacos se ensañan con el pobre y además te vaya a pegar a alguien es que somos un encuentro horrible los pacos reculeados no tratan al delincuente común de igual forma al cuico reculeado ¿cachai? entonces a la final ella ya vaya a los pacos es que yo ya es que yo explicaría eso que dijiste tú al comienzo que era la forma de ejercer la violencia de las mujeres como pegando las emociones yo le diría algo tipo bueno soy de tu misma clase si eres tan choro anda a robarlos los de arriba con chito madre o se te hace anda a robarle a los bancos o anda a robarle a la FP o se te gusta andar robando ¿cachai? y le estás robando a la gente que es del pueblo igual que vos con chito madre vos querés que a mí me regalaron la wea yo vengo de chiquita yo era pobre igual que vos con chito madre y me estáis robando a mí saco wea y eso como que le diría como puras weas y para que él se sintiera mal yo sé que haría como que no me oye pero confío en que en algún momento del mes como que va a estar fumándose un cigarro en cámara lenta y se va a acordar de que Luisa se sentía avergonzado porque no lo juzgué por robar lo juzgué por robarle a la gente de su misma clase por no robarle a los poderosos la otra vez leí un hilo de Twitter muy entretenido sobre eso porque era alguien que no me acuerdo que historia contaron pero era como que alguien la había intentado robar y después le devolvieron un par de las cosas que tenía y era mucha gente publicando sus respuestas de puros casos así freak ¿cachai? como un guón que le había como puta le robó la guaya pero toma tenés plata para la micro o un guón que le había hecho como sacar las cosas de la mochila después la iba a guardarla ¿cachai? o como una loca que la habían asaltado recién y la trataron de asaltar de nuevo y el bueno así como casi que cuidándola así como escoltándola para la casa bueno la zorra yo lo que además el rollo que me paso yo con las detenciones ciudadanas es que si a esa persona que le pegan imagínate le vuelan un diente hueona esa persona no se va a poder pagar un tratamiento dental ¿cachai? o no se va a poder tratar la atención buena para poder sanar ¿cachai? como que siento que en la violencia física hay una hueá muy muy desatada que no corresponde es que de nuevo se cruzan otras violencias ¿cachai? la simbólica la institucional mi niña la esta de la clase para que te digo ahí está a la vuelta de la esquina oye vamos a escuchar un audio y nos llegó una historia acá sí eso te iba a decir tenemos una historia que nos mandaron por mensaje que dice así hola chiquillas ayuda el otro día una amiga que quiero mucho me contó que estaba viendo una película con un amigo y ella se quedó dormida cuando despertó despertó porque este loco le estaba dando besos mientras ella estaba dormida ella le dijo que no quería acostarse con él pero él insistió tanto que al final se acostó con él yo le dije que estaba mal pero ella me dijo sí pero no me violó tampoco si al final yo igual accedí me dio mucha pena que normalizara y justificara el accionar de este huevón ahora que están hablando de la violencia ¿qué le podría decir a mi amiga para que se dé cuenta que no está bien lo que hizo este gallo? ojalá pueden leer este mensajito las quiero mucho puta amiga acá hay un detalle muy clave y que es ¿por qué? ¿por qué tu amiga para ella ya el mero hecho de que ella estuviera durmiendo y ella lleva un saco de hueá donde le besó la boca no es gravísimo ¿cachai? o sea solo pensó que lo más grave era que la penetración fue no fue consensuada porque fue por cansancio que ella dijo que sí por insistencia y él lo sabe él lo sabe así que ojo con eso no son detalles sino como ya el hecho de los besos a la boca ahí ya ya está mal o sea eso ya es está pésimo entonces es que de como nosotras tenemos un umbral de tantas violencias que al final omitimos esos momentos creyendo que no es que lo más grave es lo final no más entonces es como la garra de poto en en la vía pública estamos tan acostumbradas a los niveles de violencia que eso ya no nos parece como la gran hueá traumática ¿cachai? entonces desde ahí ese amigo se va de funeque amiga así que sí eso iba a decir a mí lo que me pasa con eso también es que me imagino que hay un miedo ahí en en la chica que accedió a estar con este tipo que es un asco que es un asco por favor amiga que está escuchando dile que su amigo es un asco que es un asco que siento que quizás el miedo es también a perder la amistad ¿cachai? o sea creo que esa persona a mí me queda la duda si sabe lo que hizo por ejemplo en el sentido de entender bien cuál fue el proceso de la situación en la que está que le dio beso a una persona estando inconsciente pero cuando existe este entre comillas consentimiento que es completamente forzado coercionado o sea hay una hay una especie de amenaza solapada yo siento en la insistencia ¿cachai? porque ¿dónde para la insistencia? ¿llamando qué? ¿a los pacos? vaya a hacer un show ¿cachai? como que me imagino que eso se le pasa por la cabeza a ella y claro finalmente es más sencillo acceder a algo que no quieres hacer que vulnera tu intimidad completamente y sin embargo tu mente de mujer resiliente porque eso es lo que terminamos construyendo a partir de las violencias que vivimos es asumir que afilo ya puedo hacer como que lo olvido y así no queda toda la zorra que quedaría si es que yo hubiese pegado el grito en el momento ¿cachai? y esa hueá es una maricona tan grande perdón por preocupar la palabra maricona ya no se debería usar así pero entienden a lo que me refiero puta Julián ojalá que esa amiga se pegue la cachada eso es totalmente violento la Paula ha hablado mucho sobre la autoviolación que tiene todo que ver con esto que es acceder a algo que no quieres hacer pero porque hay una presión ella no tiene que desconocer esa presión él sabe que fue por presión pues ella le dijo que no quería ella sabe entonces o sea tu amigo lo va con saco es un acosador y él sabe que es acosador así que yo creo que es el problema no sabe que es acosador yo creo que sí yo creo que yo creo que es el problema que esos hueones no saben que son acosadores porque en el fondo como tuvieron el consentimiento igual no se cuestionan la vía en la que tuvieron el consentimiento ¿cachai? entonces tengamos en cuenta que también hay toda una cultura que respalda el acoso como cortejo ¿cachai? o sea piensa piensa todas esas historias como no de incluso nuestras tías abuelas no sé que era como no él me huevió me huevió me huevió hasta que salimos y es como ya además porque antes había una hueá social en que las mujeres no estaba bien visto salir con muchas personas te tildaban de puta etcétera entonces ahí había como una justificación a este acoso para acceder a el consenso pero hoy en día eso ya no es así y es demasiado evidente que no es así entonces habla con tu amiga en buenos términos para que no se sienta tampoco tan mal porque obviamente reconocerlo para ella ella evidentemente está en negación en este momento entonces es un trabajo que hay que hacer de manera delicada pero pero que se entere si ya lo sospecha si te lo contó de la forma en que te lo contó es porque ella ya sospecha oh espérate que me estoy viendo en twitter salió el cename gate con chitumare oh con chitumare oh violencia otro tipo de violencia es total sí el cename no lo voy a leer porque siento que yo he trabajado con personas que o en distintas instancias he conocido personas que han trabajado en el cename y es una hueá horrible un poco lo que decís tú de esto por violencia por omisión de cómo se permiten ciertas cosas y tiene que ver con lo que decía como respecto de cuando te encuentran que perteneces a otra categoría de personas ¿cachai? un niño desprotegido un niño desprotegido no le toman no le toman el mismo peso a que viva violencias a que cuando lo vive la hijita pituca de alguien ¿cachai? o una persona que considerarías dentro de tus parámetros entre comillas más normal o una persona con una vida armada ¿cachai? eso es terrible y insisto por omisión porque yo conozco una una chica que trabajó en el Sename y que se terminó yendo porque no lograba tolerar que sus superiores claro no era alguien con un puesto alto no hicieran nada respecto a las violencias que se vivían dentro de esos centros y por otro lado conozco a otra persona que también ha trabajado en centros del Sename y que me comentaba que no están tampoco las condiciones para llevar esos centros de la manera correcta por decirte algo si tienen que haber dos personas encargadas por casa o cuatro personas encargadas por casa porque los tienen como en casa ¿no es cierto? hay solo una ¿cachai? o hay dos para no sé tres casas ¿cachai? entonces como finalmente no se está cumpliendo nada de lo que debería cumplirse en un lugar donde además es un tierra fértil para que existan vulneraciones ¿cachai? sí qué rabia sí ay no la me da zorra coche tu madre ya qué manos que a la pauta llevamos como tres horas de programa sí todo lo que rodea el Sename es del terror hasta la forma comunicacional porque siento que también esos detalles morbosos termina siendo morboso el nivel de detalle que se hace público y se hace público solo el detalle morboso pero no hay nombres de los ejecutores y no hay una intención de realmente apuntar con el dedo a los culpables solo hay como eso tiene un nombre que es como en el fondo festinar del detalle morboso del delito por así decirlo más no de realmente pretender ocupar esa información para ejercer algún tipo de justicia reparación o lo que sea que corresponda lo que pasó con el caso Maciel por ejemplo con todos los casos que salen en los matinales oye quería ya y por último quería hablar de violencia y estética por ejemplo qué pasa con esa romantización de la violencia en el trap en el rap en el reggaetón qué opinamos qué opinamos de todo el machismo que se propone en el reggaetón en que bailamos desde todos estos armamentos y culturas como de la del trabajo sexual y de los dólares abanicados yo creo que eso yo creo que eso tiene que ver con lo que con lo que decía como de categorizar a las personas y darles valores distintos como que las mujeres somos adornos bueno te has dado cuenta de eso como bueno que eso es una violencia súper clara hoy creo cuando no sé pues vemos programas antiguos el mismo sábado gigante donde las promotoras y todas las mujeres que participaban de estos súper mega programas eran adornos ¿cachai? como la imagen de la mujer se termina usando como un ornamento ¿cachai? acá cerca de mi casa hay un hotel y tiene una pintura afuera bien bonita como qué sé yo y es el rostro de una mujer y pienso siempre que paso por ahí es como ¿quién es esa mujer? es solo una cara pintada porque es una cara bonita de una mujer somos un ornamento concha tu madre me da tanta rabia esa weá sí y los votos en los videos de los raperos y de los traperos son eso al final ¿cachai? veis ré poca diversidad hoy en día veis más el trap igual sobre todo el chileno en el resto de latinoamérica a veces funciona un poco distinto o bien distinto pero acá igual hay una tendencia un poco a como ser un poco más deconstruide y como que los traperos bueno hubo una funa a un DJ de trap que trabajó con todos y varios de ellos le cerraron la puerta otro no básicamente le importó una raja al Pablito Chile pero no sé pues John Sister y se justifica Pablito Chile de su misoginia por ejemplo porque él viene de la pobla entonces tiene una historia que se entiende como ¿quién piensan ustedes también de de qué empatía hay que tener en el fondo con quienes perpetúan este tipo de opresiones y de violencias simbólicas? o sea en el fondo casi que si vamos rastregando escarbando en todo el mundo todos la gente va a tener algún dolor y trauma o un imaginario con el que creció del que no se puede defender y que lo hace perpetuar estas violencias simbólicas ¿cuáles son las que perdonamos? ¿cuáles son las que entendemos y somos empáticos con su proceso y cuáles no? en mi caso por ejemplo me pasa con los cuicos culiados que siento que han tenido todos los privilegios para poder nutrirse intelectualmente y culturalmente entonces le exijo más que alguien quizás como Pablito Chile que en todo caso me importa una raja porque tampoco me escucho mucho track que digamos pero pero sí igual en general tengo esa deferencia que a las cuicas y a los cuicos les exijo más y les perdono menos sus patinadas yo creo que igual ahí hay a mí me queda la duda porque yo creo que Chile no es un país donde los ricos sean necesariamente más cultos ¿cachai? de hecho en la derecha se nota ¿cachai? como que todos los exponentes intelectuales se supone son muy abonados y además vienen muy adoctrinados también desde sus casas y desde sus entornos que también son muy cerrados estoy pensando universidades como la Universidad de los Andes que tiene su biblioteca no es no incluye todo tipo de contenidos ¿cachai? hay censura también son personas que por lo general están muy ligadas a la religión y a ese tipo de adoctrinamiento que insisto claro tenís plata para acceder a algo pero enterarte que existe ese conocimiento para poder buscarlo tampoco es tan fácil llegar a él viniendo desde esos contextos ¿cachai? mientras que tiene las platas para emanciparte o sea te puede ir de tu casa si eran tan cuadrados yo creo que uno yo creo que uno piensa que sí y al final no yo en el colegio en Rancagua era medianamente cuico no era de los más cuicos pero había mucho mucho cuico y zorrón y como bueno gente de Rancagua igual que por lo general tienen plata pero no necesariamente son cuicos que ahí también hay una diferencia o sea como que puede ser cuico me refiero en el sentido de que está lleno de privilegio y un montón de cosas pero no tiene sabolengo ¿cachai? y a mí algo que me llama mucho la atención de eso y que fue un descubrimiento semi reciente que me abrió la cabeza que fue darme cuenta que todas esas personas que yo conozco no hacen sus vidas en Santiago por ejemplo ellos hacen solo sus vidas en Rancagua y eso ¿por qué es? es porque en el fondo a pesar de los recursos y de los contactos ellos no sobrevivieron en una ciudad como Santiago porque acá no tienen necesariamente esos contactos ¿cachai? los tienen en el lugar de donde son por lo tanto que yo creo que prueba de eso fue lo que pasó por ejemplo en la COP25 que fue todos estos hueones apitutados tratando de hacer la pega y no sabían hacerla y quedó en evidencia ¿cachai? porque en el fondo funcionan tanto en base a pitutos que son buenas a veces no digo que todos sean tontos porque obviamente deben haber hartas neuronas por ahí dando vueltas pero pero en el fondo son hueones que la han tenido fácil que no le ha costado que si no tenían para entrar a una universidad entre comillas buena les pagaban una universidad y sacaban la carrera igual da lo mismo cuando te demorara entonces claro tení un súper buen título de ingeniero del agua que queráis pero después no la podía ejercer en el mundo real porque en verdad no estáis realmente preparados ¿cachai? ni académicamente o sea sí yo creo que es el problema yo creo que es el problema que si lo podía ejercer la vida real en un país como Chile que está pensado justamente para que esos hueones sí tengan ese espacio o sea sí yo creo que en Santiago los juegos de Santiago son muy particulares y tienen obviamente mucho más acceso porque acá es donde se maneja el país pero en el caso que te digo yo ninguno de los hueones ninguno de los hueones zorrones que yo conocía del colegio viven en Santiago y estudiaron en Santiago pero se devuelven a Rancagua que es donde están los pitutos y donde pueden vivir bien porque acá hay competencia ¿cachai? es brige esa hueá mira y por otro lado hay un poco asociado a lo de Pablito Chile que yo creo que es como ahí donde está la contradicción que por otro lado o sea por un lado es como ok no tienen una buena educación de base como escolar probablemente digo pero si uno les exige más desde lo social porque es como ya pero si tú salís de opresión ¿cachai? entonces ahí también ocurre como esa dicotomía ¿cachai? ahora en el caso Pablito Chile yo creo que está muy ensalzado porque es un guantalentoso es un tipo que promete mucho ¿cachai? pero yo desde el estallido por ejemplo bueno yo deje seguir a la mayoría de los traperos desde el estallido excepto Young Sister que me lo banco full que fue uno de los que si salió a funer directamente esto es lo que te digo y que estaba ahí primera línea y un montón de guay eso guay es bacán pero yo de Pablito Chile no volví a escuchar ponte tú no sé si habrá sacado algún tema nuevo se puede que sacó con J Bal o sea con Bad Bunny pero también como que son cosas muy del Chile 1 ¿cachai? como que yo creo que nosotros recién estamos recuperando así como intentando pasarlo bien ahora ¿cachai? claro entonces no sé ahí cada uno cae por su propio peso mira no como como esa gente que no sabe que poner mira cada loco con su tema mi niña mi niña cada loco con su tema mi niña nos tenemos tres audios antes de despedirnos démosle buenas cabras ¿cómo están? muchos saluditos ¿sabéis que en verdad yo justifico la violencia como respuesta a más violencia pero tampoco lo he pensado tanto así que y hoy sabéis que empecé vi como el primer y segundo capítulo de esa serie de Jeffrey Einstein y me impresionó mucho que el abogado defensor uno de los abogados defensores de este conche su madre le había preguntado a una de las de las chicas que fue a declarar contra él que que ella ya ella se había hecho tres abortos y como que pregunto ¿qué es peor hacerse tres abortos o que hacerles masajes a Jeffrey Einstein que terrible violento como encima como lo dijeron y yo lo encontré tan violento como tan no sé como que no sé mezcló cosas que yo creo que no deberían mezclarse y no fue no terrible es que y porque ahí veis como operan estos abogados gringos que uno ve en las películas bueno pero acá también acá bueno en general en todos los países se espera a esto es súper importante se espera que la víctima sea ideal la víctima ideal no puede estar bien en sus facultades y tratar de hacer su vida con normalidad y con felicidad si viviste un episodio trágico que pasó con la víctima de estos hijos de puta de la manada de la manada en España que tenían como un detective que la seguía y mostraba la foto ah pero salió con sus amigas pues no estaba tan traumada porque le pasó entonces se espera la víctima de tal estallido social igual ocurre mucho esa criminalización a las personas que salen a protestar les pasa algo después quieren seguir protestando como entre comillas para esta lectura como si se lo estuvieran buscando pero sobre todo con la violencia sexual pasa eso oye a todo esto a propósito de lo que decís de la manada en Argentina una manada también de hombres violó a una chica de 16 años y el fiscal definió el crimen como desahogo sexual me estoy hueyando en el 2020 ahora si hoy día hoy día ah no es que todos todos están haciendo todos en cuarentena cuando la gente no está saliendo a dejar la zorra oye ya todo esto quería leer un tweet porque creo que tiene que ver con esto que lo escribió un tal arroba cristian valesco que dice a los niños del colegio denam school de san bernardo les cortaron las clases online por no pagar la mensualidad todavía encuentras violento el que va y la pasa bueno nos quedamos entonces con que la violencia ejercida por los que luchan por su derecho no es violencia es un llamado de atención desesperado son emociones que necesitan sanar y todo lo que haga piñera va a ser violento oye ya los últimos dos audios hay más audios vamos a escuchar los últimos dos porque si no vamos a terminar con un programa de dos horas y nada que verse el irlandés de los podcast quería hablar del tema de la delincuencia que estaban hablando antes y yo creo que igual depende como del grado de conciencia que uno tenga respecto al por qué pasa por ejemplo no se puede una vez estaba en estación central y andaba con una cadenita de oro y un hueón me la robó y yo salí corriendo atrás del hueón como bueno me salió muy como por instinto y después de correr logré que más gente lo pillara porque más gente me vio que corría y lo pillaron y resulta que justo habían como pacos descubiertos y resulta que después yo caché como se llevaban al hueón a donde estaban los pacos y los pacos le sacaron la chucha bueno y yo en ese momento decía como hueón creo que me importa un pico si el hueón me robó la cadena pero no se merece esta hueón y después caché que el hueón tenía como 17 años y ya había estado muchas veces antes en esa situación y hasta me arrepentí de haber perseguido al hueón para recuperar mi cadena como que creo que no importa como que si lo oís como que ahí me di cuenta del nivel de conciencia o sea mentira ahí me di cuenta de que en el fondo si ese hueón está haciendo eso no es porque simplemente quiera caché como si fuera por mí todos los hueones de 17 años están en el colegio haciendo algo mejor que eso caché entonces siento que no es por opción y bueno ahí sería distinto cuando es otro caso es distinto cuando cuando la consecuencia ya se vuelve más grave como que ahí habría otro análisis pero en ese sentido creo que hay muchos casos de delincuencia en el que uno sufre un poco menos cuando está inconsciente de por qué pasa caché como a todos nos da paja que nos roben caché pero si te das cuenta de que la gran mayoría de personas que roba es porque no tiene otra decís como ya filo creo que yo estoy mejor que esa de otra persona en todos los sentidos y eso quería contar mi historia y estoy estamos tomando vino aquí en honor a ustedes oye sí pues es que sabés que esa weá de los pacos reculeados de los pacos están como con una rabia contenida porque están lavados de cerebro y todo eso pero el trato te juro hay que ver como un paco trata un cuico que se manda una caga es da tanta rabia esa weá que es como el cuico culio anda manejando curado o sea te van a dejar te comprarán un cafecito a la comisaría mientras esperáis totalmente a mí no es cuando te llegaron a la casa sí como con mi amigo nos pillaron estábamos manejando no teníamos en mayoría de edad ni una weá tomando copete arrancado igual como que te vayan a tomar a los caminos de tierra mirar las estrellas cosas así y nos pararon los pacos y éramos como no sé ocho guan en un auto así como gente en la maletera ya todo mal y nos fueron a dejar a las casas como que nada más que eso me ha pasado en otra oportunidad una vez cuando era más más pendeja también estaba fuera de un fue muy triste iba a ir a una cita y el loco no llegó nunca eso también es violencia es violencia totalmente y como que yo estaba súper amurrada fuera del bar y llegaron unos cabros y yo vivo como en una villa que es como no sé casa de no sé dos pisos como más más plata en ese sector pero arrancaba antes al lado tenía poblaciones y está como todo y llegaron unos cabros como de la población del lado a tomarse unas chelas al lado mío me ofrecieron pito nos pusimos a conversar así como en fin lo me arreglaron la noche bacánmente y los mismos buenas del bar parece y llegó como una micro de pacos y nos miraron a todos y a mí así como yo creo que aparte porque era mujer y además estaba muy como arregladita fue como ya tú no ustedes denme las carnets y las guayas que me revisaron la mochila y se llevaron a los cabros y yo como me acuerdo de esa vuelta a mi casa que llegué a acostarme entre que me habían dejado plantar y que había visto como esa situación que me había sentido muy impotente fue terrible Grigio viste Paco Reculeado Paco Reculeado todo encima por ahí de nuevo es como ser cómplice cuando irís dentro del mismo grupo oprimido porque los cabos que son los tipos que hacen estas detenciones callejeras de los pacos son el rango más bajo entonces le están respetando más los cuicos por esta cosa media patronal que te meten en la cabeza con los cabros con apellidos mapuches los agarran para el huevo pesado cuando los detienen y es como loco probablemente también la gente en algún momento se empezó a cambiar los apellidos para no tener el apellido mapuche hay una parte de experimentos en youtube de una persona que se vestía se caracterizaba como una persona mapuche y se paraba afuera de la moneda y los pacos como lo echaban y cuando iba como de turista gringo la misma proximidad con la puerta de la moneda la actitud totalmente distinta oye vamos ya con el último audio con el último audio aquí últimamente he pensado harto justamente en esa especie de violencias por parte de mujeres hacia hombres que tienen que ver como con manipulaciones como o sea estaba viendo Gilmore Girls ahora en cuarentena y pasa mucho como en algunos personajes que como por su fortaleza femenina o por su determinación terminan violentando o pasando a llevar a personajes masculinos que son más débiles y esto lo he hablado con un amigo que siempre ha tenido ese problema como que siempre se ha sentido como inferior frente al sexo femenino y nunca ha sabido cómo comportarse justamente porque es como una víctima de esta heteronoterapia heteronormatividad masculina entonces como que siento que ese tema igual deberíamos quizás en general tenerlo más presente porque pasa caleta siento yo también lo veo no sé me acuerdo como de mis primas como manipulando a primos como para conseguir cosas ¿cachai? primos de caracteres más débiles entonces siento que hay una especie de manipulación de de algún de algunas mujeres que la tenemos incorporada ¿cachai? como para conseguir ciertas cosas y eso no sé he pensado en eso sí totalmente sí totalmente mira si no porque seamos mujeres somos per se buenas personas así es si la mujer es mayoculadora si existe mi niña si nadie está negando eso si es verdad pero es que voy a hacer yo prefiero luchar por los derechos de las mujeres y que los hombres hagan su propio movimiento contra estas manipulaciones pero de que hay estas cabras perversas las hay igual para ahí entra la deconstrucción también de una misma y de de intentar el otro día una amiga me dijo algo muy bacán que me decía yo no le digo esto es estrategia yo no le digo los jóvenes que son machistas yo les digo están perpetuando actitudes machistas yo estoy perpetuando un sistema que oprime a las mujeres y en ese sentido creo que también va en nosotras también dejar de perpetuar ese tipo de comportamientos no porque seamos mujeres significa que tenemos tipo libre a partir de que somos oprimidas ¿cachai? como para para ser la cual que se nos cante la raja en contra de de personas que no tienen la culpa pero bueno sí aunque mira voy a echarle agua que voy a decir para se lo merece lo voy a terminar es que sabéis que buscar estos chanchullos y vacíos dentro de un mundo que no está hecho para nosotras buscar desde la pillería tener beneficio no me parece tan terrible de hecho no me parece terrible entonces no pondría al mismo nivel la manipulación del hombre hacia la mujer que de la mujer hacia el hombre porque hay muchas otras cosas de por medio que hace que uno de ellos tenga más ventaja por sobre la otra persona sí yo creo que si hablamos de algo sistemático obviamente no está en el mismo nivel pero en lo personal en lo particular igual sí igual hay mujeres que son violentas que son manipuladoras que tienen unos rasgos a veces medio psicopáticos incluso ahí metidos en el baile que no es estructural pero que no nos exime tampoco de de ser malas personas ¿cachai? como que exactamente con eso dejamos este capítulo de hoy día de fucking pero que necesidad ¿Almeida tienes algún aviso que hacer? simplemente decir que por favor se cuiden mucho no 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 acepten la violencia sé que no es una decisión siempre pero si pueden identificar y estar atenta a las señales identificar situaciones tóxicas personas tóxicas relaciones tóxicas háganlo aléjense salgan de ahí lo mismo para sus cercanas y para sus cercanos también por supuesto y tampoco no ejerzan la violencia no la ejerzamos ni ni sobre hombres ni sobre mujeres ni sobre niñas eso primero que todo y luego avisar que pueden escucharme también en un podcast llamado no sabes nada podcast estamos en spotify hablamos sobre series de televisión y sobre películas también a veces y vamos a sacar prontamente un capítulo sobre la serie Master of None de un FUNADE de ese FUNADE ahí se van a enterar y también estoy los domingos cercano al mediodía con la escuela dominical pueden seguirnos en arroba la escuela dominical una pequeña transmisión de instagram que está ahí surgiendo para conversar sobre los procesos de escritura desde lo íntimo y cotidiano y doméstico y conversar sobre la gente que nos gusta escribir sin mayores ambiciones necesarias eso excelente Almeida excelente yo les quiero decir que exijámosles a las marcas chilenas pronunciarse sobre los racismos que han ocurrido en este fucking territorio porque me parece inaceptable que los hijos de puta los hijos de la mierda me cuesta de consumirme con los garabatos pero bueno estoy subiendo la foto negra y para Catrillanca no hayan dicho nada entonces exijamos a las marcas como que tenemos demasiado en Chile instaurado que las marcas son neutras y que no se meten en temas políticos eso no es así las disqueras gringas todas se tomaron el día de reflexión para ver cómo se hacía en toda su cadena de producción se hacía más igualitario el aparecer de personas afrodescendientes desde la producción desde los mismos cantantes y qué sé yo desde la parte creativa desde la parte económica así que acá en Chile exijamos la vida mierda a las marcas acabó el hueveo y por último mañana tengo a la medianoche por Instagram un live que hacemos todos los jueves con Don Comedia y hablamos puras tonteras desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada para todos los insomnios y hablamos de verdad puras weas y es muy chistoso y mañana vamos a empezar a hablar de los pokémones pero quién sabe en qué iremos a terminar porque la otra vez terminamos hablando de la casa de la Cecilia Boloco porque se elimina Vido Paya entonces uno parte de un tema y terminamos en otro lado eso me visité y eso y mil libros confesiones solteras de Ciudas entonces